¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahí vamos a ver qué hay Así que el video pasado, si no lo vieron, mírenlo La verdad, está muy tenso Me derrotó muchas veces, bueno, no muchas Pero sí, sí estuvo Sí estuvo tenso el capítulo Ahora vamos a ver qué pasa Vamos a ver, ya tengo muchas ansias de saber qué onda Porque como les mencionaba, el video pasado Hace dos videos, no sé, no recuerdo muy bien Que se me hace muy loco Todo lo que está ocurriendo, o sea, hay cosas a veces Que no son, que son surrealistas O sea, que, que no pueden Ocurrir, bueno, ya, ya se fue el capítulo Bueno No tengo tiempo para esto Bueno chicos, bueno Vamos a continuar, vamos a continuar Terminé el capítulo, pero no pasa nada Vamos a continuar Un poquito, vamos a guardar la partida Si hubiera sabido que se iba A acabar aquí El Ayer me hubiera quedado hasta un poquito más tarde Pero bueno Pero bueno, a ver Bueno, vamos a Próximo capítulo de una vez Véngase, vamos a jugar De una vez vamos a jugar Un ratito, no pasa nada Es que yo pensaba que Que todavía iba a seguir Pero sí, como les mencionaba Es que en realidad los capítulos no duran más de tres videos O sea, no duran más de tres videos Así que Eso no sé cómo le voy a poner el título Lo voy a poner Final del 7 y comienzo del 8 Pues qué tal, qué tal Suena eso Creo que eso es lo que va a ser Ok Creo que Sebastián Cachellano Está haciendo sus necesidades Sí, creo que ahí estaba haciendo Pero no se limpió el cochino La semilla plantada crecerá Es el nuevo capítulo Bienvenidos otra vez Bueno, pues bienvenidos al capítulo Al primer video Del capítulo número 8 Así que Pues de hecho así le llevo de llamar Pero al final de cuentas El video pasado Lo titulé Creo que Que el capítulo final No, le puse el capítulo número 4 Pero le voy a editar Le voy a poner el capítulo final Porque Pues de hecho Pues ese es el final Pues sí No me recordé Tres Dos minutos y ya Se acabó Así que bueno Aquí no voy a matar a nadie Ya que Tengo munición Para andar gastando En En tipos Como estos Que aguantan La verdad aguantan mucho Tienen mucho Mucho aguante Así que Mejor hay que pasar de largo Nada más simplemente hay que agarrarlo Cuando se podemos Ey Ay Hijo de su ¿Qué fue? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver No vi nada ¿Qué onda? Ay Hijo de su Hombre Me están dejando en vergüenza Pero bien gacho ¿Qué onda? ¿Qué pasó? A ver Si ustedes pasó Comenten por favor ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Es que ellos Se avientan ácido Pero tenía O sea Tengo mucha 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 salud Ok Bueno Hay que confiarme Entonces Se miran medio Tontos Pero Si son fuertes Si son muy fuertes A ver Hay que cargar la pistola Ya que necesitamos Esa munición Bueno Aquí mejor De aquí todo atrás No voy a ser Que me vayan a matar Ok ¿Qué onda? Aquí está Infestado Creo que esos tipos Si me los van a tener ¿Qué? Ok Ya 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 No Déjate Hijo de tu Madre Ok Ya están más agresivos Amigos Ya están muy agresivos Estos tipos Ya Eso Eso es una Nueva habilidad No la había visto De hecho No recuerdo haberla visto Anteriormente Simplemente pasabas Por su lado Y ya Se acababa Pero ahorita Entonces significa Que voy a tener que Acabar con ellos Con el primero No Pero con eso Si Ya que Si ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? La sombra A ver Hay que ver A ver Munición de escopeta Muy bien Esta es la que me va a funcionar Ok Pistola Recargar también Tranquilo viejo Tranquilo viejo Tranquilo Ok Tranquilo viejo Tranquilo 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 Eh ¿Qué onda? Oye Están bien Exageradamente Difíciles Creo que están Más difíciles Que el hombre Que el hombre Caja fuerte Si 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 No No Están bien Exagerados Estos tipos Están exageradísimos A ver Voy a poner pausa El video Bueno Lo voy a cortar un poquito Y voy a seguir ahorita Cuando ya los haga Eniquilado Porque la verdad Se me hace que voy a tardar mucho Así que ahorita Regreso en un segundo Amigos No se preocupen Ahorita Ahorita alarma Ok chicos Eh Ya terminé con esos tipos Eh Acabé con ellos Mediante Lo voy a decir Ah El virote Para congelarlos Como les decía Ahí como un lanzag Un Si Un lanzagranadas O no se Como se puede llamar Un Algo así Bueno el chiste es que los congele Les disparé Fue la única manera De poderlos matar al instante Ya que si están bien complicados Se me Se te amontonan De hecho Ahí miren Una estatua Esta estatua se Si no se recuerdan Se Ándale Ah ya ves Ok Para poder utilizar En la enfermería A ver Quiero checar Quiero checar Que nos dan Porque Estaban muy escasos De municiones Y la verdad Ahorita Están bien También Exageradamente Difíciles Están bien Bien Desquiciados Bien locos Ok Pero ya se guardó Ok Tranquilo Espéranos Espéranos otra vez ahí Listo Correr Ok Si están bien Exagerados Los enemigos Eso se Ya se Ya se Ya evolucionaron Ya evolucionaron Y están bien agresivos Ojalá y no me puedan aparecer Porque Si Si Va a estar muy complicado Salir de De una situación así Pero bueno Simplemente Hay que Preserverar Y pues Alcanzar La meta Que es Pues Aniquilarlos No está tan sencillo Pero Hay que intentarlo Vamos a ver Que hay aquí No hay nada ¿Qué es munición? No Es una grabación Vamos a escuchar Porque de repente Está medio He observado Patrones anormales En las ondas cerebrales De los sujetos 25 33 Y ahora El 55 Ok ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué es eso? Ok Creo que la regué ¿Qué es eso? Que está cayendo ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Correte 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 Papá ¿Quién me está pegando? Ah Están en el agua Pero no los veo Ay Hijo de su madre Ay Güey No 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 Pasa de largo Pasa de largo Pasa de largo Pasa de largo No Vámonos 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 No hay tiempo No hay tiempo No puedo gastar tampoco Munición Ok Creo que No era por aquí A ver A ver Ah Que hijo de su madre Ah Pero se pueden pisar A ver A ver A ver Deja su pinche Más Ok Creo que ya El primero que Utilice Creo que fue Un error Por aquí está Por aquí está Por aquí está Pero bien Bueno Lo bueno es que se mueren no solo los balas Pero hay que esperar Que le estoy dando Eh Me amo No, no, no se muere. ¿Qué onda? ¿Son inmortales o qué? No, creo que no era por aquí, pero creo que se puede empezar. Abrele, vámonos. Es un sonido agradable, la verdad. Creo que ya. Ah, no, por aquí no es. Bueno, no sé muy bien por dónde tengo que ir. Ni saben dónde están estos tipos. No, son arrastre y arrastre. Pero bueno, si no es por aquí, ¿por dónde será? A ver si puedo aplazar ese. ¡Vámonos! A ver, no es por aquí, entonces ya tengo un poco más de tiempo. Ya puedo analizar bien dónde estoy. Así que... A ver, por aquí no era. No. Pero necesito balas. Necesito municiones. Ay Dios, estoy cansadito. A ver, a ver. Acá menos. Acá tampoco. Un poco. A ver, ¿qué era eso? Estátua. Están bien ocultas. Hay que mantenerlos con los ojos bien. A ver. ¿Qué onda? ¿Qué onda? No creo saber dónde es. No, no veo, no veo. Me veo muy bien porque por aquí no se puede pasar. Vamos a mirar que hay otro lugar donde pasar. Por aquí menos, de hecho ya me estoy regresando. Pero... Por aquí tiene que haber algo. Eso quiero creer. Creo que se derrumbó creo. Ah no, por aquí pasamos. Por aquí llegamos. Eh... Ok. Seguimos sin querer. Ok, 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 ok. Pues... No pa... No pe, no pe, no pe. Pues no chicos, ya me está cansado mucho. Ay dios, no estoy agotando nada. Eh... Ok, a ver, vamos a ver. A ver, déjame intentar la última para ver por dónde es. Si no encuentro, pues se me hace que voy a tener que dejar para el próximo capítulo. Porque no, no veo nada, no veo nada. ¿Qué onda? ¿Soy ciego o qué? A ver, a ver. Hay otra entrada. No veo ninguna entrada más. No, de hecho no veo ninguna entrada. No veo ninguna entrada. Por aquí... Ay, nada más era brincar. Ay... Ay, Jordan. Estos tipos... Vámonos. Nada más era brincar. Pues si le presione el botón X. O sea, no sé por qué no se pudo. Pero bueno. Tal vez es porque es muy tarde y tal vez no presto mucha atención. Así que fue mi culpa. A ver, desperdicié mucho tiempo del gameplay haciendo tonterías nada más. Ok, eh... Antes de... De agarrar un lado hay que ir a buscar. Ya vean, aquí está. Munición. Todo lo que se puede agarrar es muy bueno. Aguete de pepino. Muy bien. Eh... No sé para qué lado ir, pero... A ver, ¿este qué onda? Ah, se me hacía poder hacer una trampa. Sofía me ha dicho muchas veces que parase. Para que estaba muy cerca de descubrir la verdad. Se ve que esto no era fácil, pero estaba tan cerca. Sentí que una leve brisa por el quicio de la puerta. Esta puerta tendrá afuera la placa. Me he encontrado en caja de la renura. Ok, ok. Sofía, si salgo de aquí te vas a ver, te diré. Tenía razón y nunca te dejaré marchar. Ok, pues... Creo que nunca encontró a Sofía. Pues qué gacho. Bueno, eh... Es una trampa, entonces... Pues por ahí no me tengo que ir, lógicamente. Pues, eh... Ya vimos que está este vato tirado. Bueno, tirado no. Está aniquilado. Así que... Eh, por aquí no se puede subir. No. Ok, creo que... Eh... Pues... Pues no veo. A ver, ¿se me pasa? La tené. ¿La tené? Ay, no, no, no. Ok Bueno chicos, además de que hasta aquí lo voy a dejar Esa muerte me impactó Me ando torando con mi propia salida Ok, sí, además de que ya hasta aquí lo voy a dejar No pensaba Pensaba que era el término del segundo episodio Del primer Del capítulo número 7 Yo pensé que era el último Así que, bueno, pues nos vamos a quedar hasta aquí chicos Muchas gracias por haberme acompañado Espero que les haya gustado el video Con mis muertes tan locas y tan torpes Así que, pues nada, les agradezco por haber visto este video El primer video del capítulo número 8 Y el final del capítulo número 4 Número 7 Así que el final del 7 y el principio del 8 Así que no, pues muchas gracias por haberme acompañado Recuerden pasar por mis redes sociales Que me puedan encontrar con el nombre de El Tío Duque Si les gustó el video, denle like Compartanme el video, que eso me ayudaría muchísimo A crecer en el canal Les agradezco por haberme acompañado Les deseo éxito hoy, mañana y siempre Les ha hablado El Tío Duque Cambio y fuera You win, perfect